Las brechas de género en el mundo laboral han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia. Sin embargo, la crisis sanitaria ha agudizado esta situación, llegando a condiciones dramáticas. La participación laboral femenina en Chile bajó a un 41%. Esta cifra es la más baja que se registra desde el año 2000, borrando todos los esfuerzos realizados de estos últimos 10 años, incorporando mujeres al mundo laboral. Alguna de las principales causas para que esta participación sea tan baja tiene relación con todas las discriminaciones directas e indirectas que sufren las mujeres en el mercado laboral y que generalmente se pasan por alto. La principal dificultad es el cuidado de terceros. La pandemia y el teletrabajo ha evidenciado que las mujeres tienen una doble jornada laboral, trabajando al cuidado de niños o incluso adultos mayores, sumándose además las labores domésticas. Para superar este desafío, las organizaciones deben generar planes de conciliación, es decir, vida familiar y personal, y beneficios en la lógica de la corresponsabilidad parental. Una segunda causa presente es la brecha salarial. Según la encuesta suplementaria de ingresos 2018, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres es del 27,2%. Es decir, las mujeres ganan un 27,2% menos que los hombres, lo que genera grandes impactos en el empobrecimiento de las mujeres. Además, según un estudio de la OCDE, Chile es el quinto país en el mundo con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Por lo que ahora la tarea es de las organizaciones que deben regular esta desigualdad y establecer planes de acción para disminuirla. Un tercer punto es la discriminación vertical, que tiene un impacto en la baja participación de mujeres en directorios. Solo el 10% de los puestos en directorios de grandes empresas son de mujeres. De 728 directores de las 100 empresas más relevantes del país, solo 76 son mujeres y el promedio en la OCDE es un 20%. Un cuarto punto son la cultura organizacional machista y el acoso sexual, presentes como una causa de discriminación principalmente hacia las mujeres. A septiembre del 2020 se llevaban 380 denuncias ante la dirección del trabajo por acoso sexual. El 50% de las mujeres entre 18 y 26 años ha sufrido acoso laboral. En el ámbito educativo, un 41,4% de las mujeres ha sido víctima de acoso sexual. Estas acciones de discriminación tienen un impacto multifactorial en la calidad de vida de las mujeres, ya que si las mujeres no logran la autonomía económica, les es imposible salir de situaciones de violencia. Estas cifras plantean tremendos desafíos para la equidad de género dentro de las organizaciones y la formación es necesaria para ser agentes de cambio preparados y preparadas, puesto que revertir esta situación es tarea de todas y de todos. Gracias. 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 Gracias.